Garantizando el acceso a la salud mental de todos los tucumanos, el gobernador de la provincia inauguró la ampliación del servicio de emergencia del hospital Obarrio. Y miren a los niveles que está llegando la salud pública en la provincia de Tucumán, donde hoy se está haciendo esta sala, esta ampliación edilicia, para recibir y atender a pacientes con diferentes problemas en cuanto a la salud mental. Y esto tiene que ver con esas decisiones políticas del Estado provincial de mejorar la salud pública y de llevarla a los mejores niveles. Y con la visita del gobernador, el contador Osvaldo Jaldo, y con todo el equipo de salud, inaugurando este lugar que tiene que ver con la emergencia en el hospital Obarrio. Un lugar donde tenemos la entrada para pacientes que vienen con una emergencia, en forma vertical, es decir, caminando, y también en forma horizontal por distintos sectores. Un consultorio externo que es de triage. Y luego también tenemos una sala de internación abreviada de ocho camas. Y sabemos que la salud mental es un problema que ha aumentado en el último tiempo por esto de la pospandemia. Es por eso que hemos, estratégicamente, hemos armado una red, una red provincial de salud mental que tiene que ver con 249 psicólogos y 50 psiquiatras distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia, donde a través de un 138 pueden hacer una consulta, ya sea telefónica, por telemedicina o presencial, dando la posibilidad de acceder en toda la provincia a todas las personas.